Marcos Piñera en Entérese Déjenme comentarle al respecto de pues más reacciones sobre este asesinato, secuestro y asesinato de Roberto Figueroa Buscos, Bustos comunicador y productor en el estado de Morelos. El aspirante a la reelección en Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, condenó el asesinato del comunicador y exigió a la fiscalía hacer su trabajo y detener a los agresores. Por su parte, Joaquín Carpintero Salazar, candidato del Partido Verde a la presidencia municipal, expresó su más sentido pésame e indignación por el lamentable y sensible fallecimiento de Roberto Carlos Figueroa Bustos, un profesional, así lo comentó, de la comunicación en esta publicación que hizo en sus redes sociales. Consideró necesario el candidato del Partido Verde, Carpintero Salazar, que se esclarezcan las causas de su fallecimiento por las autoridades correspondientes y que las investigaciones del caso lleguen hasta las últimas consecuencias. Asimismo, expresó el deseo, su deseo a familiares y seres queridos de Roberto, de pronta resignación y les expresó su más sincera solidaridad. En las actividades de las candidatos, bueno, también Alejandra Flores expresó su pésame y fijó un posicionamiento, pero además, bueno, la candidata de Morena a la presidencia de Cuernavaca lamentó que sigan las demostraciones en su contra. Dijo que hay guerra sucia, señala que no se distrae en ello y que ella sigue adelante en su campaña con propuestas para mejorar Cuernavaca. Las candidatas al gobierno del estado, Lucía Mesa, mueve conciencias en favor del cambio. Familias de Cuernavaca la respaldan en sus recorridos por las colonias populares de la ciudad. La candidata de la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos Vamos Todos ha despertado, está haciendo esa esa labor de conciencia colectiva a favor de un cambio ante la grave situación de inseguridad y violencia que se vive todos los días en el estado de Morelos. Por su parte, Margarita González Sarabia moderó un foro sobre la agenda económica. La candidata al gobierno de la entidad por la coalición Juntos Sigamos Haciendo Historia, Morena, el Partido Verde, el Partido, el PT y otros institutos políticos más, dijo que el objetivo es luchar para que se puedan lograr, que se cubran las necesidades del sector empresarial en Morelos. la candidata de Movimiento Ciudadano hoy lleva a cabo un recorrido, Jessica Ortega de la Cruz, por Tlalti Zapán. Las y los morelenses, dijo, son el motor de esta campaña, seguiremos escuchando sus necesidades y preocupaciones para conseguir el Morelos que tanto queremos. Bueno, pues también ahí es otro de los, otra de las candidaturas, ¿no, Jorge? En donde también, pues, es testimonial, qué bueno que hay democracia, qué bueno que le den la batalla, qué bueno que se incorporen, qué bueno que hagan propuestas y ojalá que alguna de las dos ganadoras, Lucy Mesa o Margarita González Sarabia, retomen aquellas propuestas viables, bien pensadas, serias, que haga Jessica Ortega, ¿no? ¿Y dónde dejas a la nuevita? ¿A cuál? A la nuevita, la que dice que es la nueva, que es la única, que es de Morelos. Por eso, Jessica Ortega es la que estoy diciendo, de ella estoy diciendo, o sea, que las propuestas de ella ojalá pudieran ser incorporadas para que no quede nada más en que fue candidata y y se pierdan sus propuestas porque ha hecho propuestas interesantes, no tiene posibilidades de ganar, pero ha hecho propuestas interesantes, ¿no? Y trae lo suyo. Trae lo suyo, trae lo suyo, ¿no? El partido no le ayuda, tampoco tiene una gran experiencia en incapacidad. Tampoco es candidato presidencial. Ni el partido. Ya se vio que es aliado de Claudia Sheinbaum. Ni el partido le ayuda. Ni el partido. Ni el partido le ayuda, ¿no? La campaña que traen ahí, pues. Repartiendo gorras, camisetas, pegando este, ¿cómo se llama? Calcamonías. Y bota por la nuevita. Y haciendo un ruidero espantoso. Y bota por la nuevita. Pasan ahí con el altavoz este, los camioncitos, y hacen un ruidero que qué bárbaro, la gente que está descansando, trabajando, concentrada en labores de distinto tipo, y ahí va, ¿no? En fin. Pero bueno, así están las cosas con las campañas electorales en el estado de Morelos. ¡Gracias!